Ya señores, todo listo, todo preparado Atención a la salida La ronda de Chichiquito Aquí es donde se seca la crasta Aquí es donde se hace grande un cliente Aquí es donde se demuestra ¿De qué estás hecho? Porque hay muchos dólares por medio, sí señor De por medio hay muchos dólares Un coseche de gana, Chico, eche de gana Esta banda buena, esta banda chingona A los discos chingentes Razón, amigos de más arriba Los estructores del mismo campo de Cuyatla Guerrero Disco mi hermano El amigo rey Mercado Y su esposa Irma Rópez Con santa y de esta linda tierra Está puesto el jinete En la salvación está en peligro Lo que tenga que pasar Que pase de una vez Allá está Allá está Quirente Quirente y todo Regaña, regaña, regaña Y ahí se va, se queda El amigo de más arriba Vuelve, vuelve Quirente Regaña con el esfuerzo Venga, venga Venga Mi señor Podería 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 Hacate el señor Podería 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 Aguanta Tenga Feli Se agrada Devuelve al otro cuerpo Señores Señoras Hay que tener respeto No avienten botes por favor señores Venga ese jinete Fue limpia la jugada Nadie se metió Nadie se metió Trae un golpe lo conectó Dame puerta mijo Dame puerta Este se va a entregar Ahora Es el super ratón El super ratón El super ratón Si señor Venga ese jinete Venga ese amigo leal Venga ese amigo leal Deja que aseguren el toro Para que pueda entrar la gente a premiar Hermano Hermano Damele 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 Esto fue lo que te hicieron El hombre viene lastimado Viene herido Pero con un corazón grande Y con una gloria Para historia Porque el camino leal Porque el camino leal Se metió Así fue la jugada limpia Lo que empezaron a ser el santo patrón Lo hiciste Lo que repetía Lo que repetía es Un aplauso Y ahora Un aplauso Y ahora Un aplauso Y ahora Un aplauso Gracias hermano Gracias hermano Esto estuvo Esto estuvo Esto estuvo bueno Y ahora Otros tres Otros tres Otros tres Sale Prendemos este Prendemos este Porque este es especial Prendemos este Jesús Damián Hernández Mil dólares Vengase Jesús Damián Lo entrega Javier Mercado Damián Mil dólares Acá vengase mi hermano Vaya mi hermano Ya los cambiaron De una vez Para que no te cueste trabajo Vengase jinete Va a recibir Un billetal Ahí está Ahí es la cantidad De mil dólares Veinte mil Veinte mil Veinte mil mexicanos Veinte mil Francisco Grano Damián Quinientos dólares Lo entrega Adias el Paco Lo entrega El mismo Vengase Paco Acá viene Quinientos dólares Quinientos dólares Cien doscientos Trescientos Cuatrocientos Y quinientos Espérense para que bailen Con el jinete Juan Cerda Álvarez Quinientos dólares Quinientos dólares Lo entrega Rosa Silva Vengase doña Rosa Silva Vaya y agradecemos A la señora Rosa Silva Le agradecemos siempre Tener el detalle Con el amigo Cantimbras Gracias 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 por ese premio Que siempre Que siempre Le trae Doña Rosa Silva Le agradecemos De todo corazón El compadrito Es un gran amigo Y andamos en toda La República Mexicana Dime mi hermano Le trae quinientos ¿Cuánto le entrega Doña Rosa? Quinientos dólares Vengase doña Rosa Ahí está Juan Cerda Álvarez Vengase también Con quinientos Ah no Ella es la que entrega Hazte para acá Hazte para acá Ahí está Ahí está Ahí está Allí está entregando Quinientos Vas a bailar con ella Ahorita Familia Damián Pigaroa Trescientos dólares Lo entrega Sus hijos Eufrasio Isaías Y Erick Eufrasio Isaías Y Erick ¿Dónde están? La cantidad es Trescientos dólares ¿Dónde están niños? Ya vienen Allá vienen En lo que llegan Jacinto Le van a entregar mil pesos Porque le gustó la monta Jacinto Pérez Aquí están Jacinto Silva Hay mil pesos Aparte compadre Trescientos de los niños ¿Ya están allá? ¿Ya llegaron? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Isaías ¿Dónde estás? Y Erick Isaías Y Erick Allá llegan La cantidad de Trescientos dólares Trescientos dólares Allá están uno cada uno Mira nomás Vámonos Celso Barajas Ángel Trescientos dólares Lo entrega Él mismo yo creo Si Celso Barajas Ángel Rey Rey Lo entrega Rey ¿Cuánto? Trescientos dólares Rey Vámonos Trescientos dólares Vámonos Trescientos dólares Vámonos Francisco Figueroa Barajas Entrega la cantidad De doscientos dólares Lo entrega Su Sus hermanas Francisco Figueroa Barajas Francisco Figueroa Barajas Francisco Figueroa Barajas ¿Dónde estás? Francisco Figueroa Barajas una guitarra también para el jinete de parte del contador una guitarra para el jinete Para que vean cómo nos socorre San Juditas, vámonos Falta, falta el que llega Todavía falta este, Francisco Figueroa Barajas, Francisco Figueroa Barajas, ya llegaste Francisco Figueroa Barajas Ya llegó, 300 dólares, vámonos con el otro José Guadalupe Álvarez Zacarías 2 mil pesos Lo entrega a sus hijos José Isidro, perdón Álvarez Covarrubias Félix, ahí está, bueno, entregamos los 2 mil pesos José Guadalupe Álvarez Zacarías Le entrega 2 mil pesos, lo entrega Su hijo José Isidro Álvarez 2 mil pesos, ya están por ahí Muchachos, lo han entregado Bueno Félix Márquez Mercado 1 mil 500 y lo entrega Su sobrina Inés Márquez, ahí está Ahí está entregando los 1 mil 500 pesos Yanet Márquez Señores, se le entregó la cantidad exacta de 2 mil 800 dólares Y 3 mil 500 pesos Más aparte los mil pesos allá Don Chinto Silva Allá está la cantidad entregada Si no me equivoco Este hombre lleva más de 60 mil pesos Y el aplauso de Urapicho ¡Venga el son, venga el son muchachos para que baile esta gente! ¡Que se oiga el son chulada! ¿A cuál banda le toca? ¡Vámonos! ¡Que se oiga el son para entregar billetes! ¡Venga muchachos! Saludos a Takaki Malohacito Eliseo Hernández ¡Premio! 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 ¡Lleva casi 60 mil pesos! ¡Este quince que se los ganó pulso! ¡Corazones! Gracias a la gente que donó las puertas Que donó a todos los paisanos de la Unión Americana Aquí en México, aquí en Michoacán José Isidro Con mil pesos Vinete De parte de José Isidro Dos mil pesos más, mijo Vaya señor, se vino el dineral Sesenta y tantos mil pesos le sacó la cuenta de Al Te quedaste corto porque ya está llegando más No le caben, no le caben las dos manos Hermano, hermano Quiero Quiero que levantes el dinero aquí donde están grabando Esto es lo que regala Urapicho señores Allá están los jinetes El bello estado de Michoacán, Urapicho, Michoacán, México Nuestras tradiciones en honor a San Juditas Tadeo Vámonos La diana muchachos La diana para este quinete Y toda esta gente Gracias Agradecimiento para Jesús Damián Veinte mil pesos le puso esta monta Para sus papás Salvador Damián Salvador Damián Y para sus papás La diana muchachos 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 La diana muchachos